Una expectativa alta en cuanto a que es un destino que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo, que además nosotros tenemos nuestra directiva, Marialina Varela, que es directiva de la Cámara y que pertenece a la Asociación de Free Shop de acá de Rivera, que siempre nos está, digamos, como poniendo al tanto de los avances y las cosas que se están trabajando acá por el destino. Por lo tanto, venimos con muchas expectativas de que estas dos jornadas realmente sean un escalón, un mojón, un espacio de trabajo que nos lleve además para trabajar a futuro en esta Cámara, Asociación, ya veremos cómo se formulará. Lo importante es que todo el sector privado se siente a pensar, bueno, cómo debe ser la asociatividad del sector turístico en Rivera. Eso creo que es lo más importante. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la Cámara de esta frontera en particular? Bueno, nosotros entendemos que este destino es un destino riquísimo. Como te decía, tenemos a María Lina en la Cámara y siempre nos está contando. Muy rico en cantidad de propuestas, pero también muy diverso en lo que refiere a la cantidad de operadores y los tipos de operadores y toda esa dinámica que le da el hecho de ser binacional. Entonces entendemos que este destino es un destino sumamente interesante, por el que realmente hay que seguir trabajando. Como siempre dicen los jerarcas del Ministerio de Turismo y todos entendemos que es así, el sector turístico lo hacen los privados porque son quienes tienen los productos y quienes ofrecen los servicios. Por lo tanto, cuanto más fortalecido esté el sector privado, trabajando unido, trabajando junto, buscando objetivos en conjunto, mucho más fuerte y más dinámico va a ser ese destino. Por lo tanto, si queremos trabajar en Rivera como destino, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el sector privado para fortalecerlo. Creo que después de la pandemia nos quedó claro que como sector privado el fortalecimiento institucional es uno de nuestros objetivos clave como Cámara. Lo traíamos desde previo a la pandemia y lo estamos agudizando este año. Este año estamos en destinos, bueno, Rivera, en Soriano, en Río Negro, vamos a estar en La Valleja también. También hay una intencionalidad muy fuerte de apoyar a aquellos destinos que quieren fortalecerse, donde el sector privado quiere fortalecerse. Así que bueno, ahí va a estar siempre la Cámara dando una mano. ¿La pandemia ha hecho que se mirara de otra manera estos destinos con ese turismo interno que fue lo que, si se movió poco, pero se movió gracias a eso? Totalmente, totalmente. Es una realidad, sobre todo creo que es una realidad muy fuerte en el norte. De repente los uruguayos, por lo que fuera, al sopesar el viaje hacia el norte, digamos, sopesaban un montón de variables en el Uruguay con combustibles caros, yo que sé, un montón de cosas que hacían que la gente viajara menos hacia el centro y hacia el norte. En este momento el uruguayo, al cerrarse las fronteras, se dio cuenta que había muchísimos lugares para conocer y que el norte tiene una propuesta que es extraordinaria en términos paisajísticos, en términos de oferta de turismo rural y natural, en términos de experiencias diferentes. O sea, el norte realmente ofrece un montón de experiencias que los uruguayos no conocían o conocían poco.